Son las 9 y 49 minutos de la noche, es la señal indirecto que nos llega del exterior del estudio de Prado del Rey, donde se va a celebrar ese debate entre los siete portavoces de los partidos que tienen grupo parlamentario propio en el Congreso. Y les vemos caminar juntos a muchos de ellos, dirigiéndose ya al plató, donde debatirán durante 125 minutos a partir de las 10, dentro de poco más de 10 minutos. Será entonces a las 10 en punto cuando comience aquí en RTVE ese debate con los portavoces parlamentarios de los siete partidos principales que se presentan a esas elecciones generales el 23 de julio. Los siete han ido llegando de manera escalonada a las instalaciones de Prado del Rey. Marina Espinosa está allí en el lugar donde se va a controlar todo para que todo se desarrolle en un equilibrio total. Hablamos del control de realización. Marina. Después de horas y horas de pruebas y de ensayos, todo a punto, máxima concentración en este estudio de realización. Algunos datos para que se hagan una idea del despliegue. Estas pantallas muestran la señal de 18 cámaras, una para cada portavoz y el resto para captar las reacciones, todos los detalles de este debate. El objetivo es que en casa nada se pierda todo lo que está pasando en este estudio. Seis nuestros compañeros están en contacto con el equipo encargado de llevar el control del tiempo. Les dejamos con el debate más plural, el debate a siete en RTVE. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. El domingo 23 de julio ustedes van a decidir quiénes nos van a gobernar los próximos cuatro años. Esta noche hoy nos acompañan, como ven, los siete representantes, los siete portavoces de los siete grupos parlamentarios. Si ninguno de estos partidos obtiene mayoría absoluta, y eso indica en principio la mayoría de las encuestas, se abriría un escenario de pactos o al menos de acuerdos. De ahí la trascendencia de este debate a siete. Comenzamos. Baina Vidal, Pachi López, Cuca Gamarra, Iván Esquinosa de los Monteros, Gabriel Rufián, Aitor Esteban, Óscar Matute, muchísimas gracias por estar aquí en este debate, muchísimas gracias por participar en este debate público de la RTVE, de RTVE Española. Saben ya la mecánica del debate perfectamente, está pactada con ustedes, por lo tanto no la voy a detallar con detalle, pero bueno, ya saben que hay cuatro bloques, que vamos a hablar primero de economía, luego de políticas sociales, luego un pequeño descanso de cuatro minutos para que repasen apuntes, y luego pues política territorial y pactos de Estado, pactos postelectorales. También saben el tiempo, cuatro minutos para cada uno en cada bloque, lo podrán ir administrando en los monitores que hay en el plató, y saben también el turno de entrada y de salida de cada uno de ustedes. ¿La economía española va bien, mal, regular, ninguna de las tres cosas? Desde luego, buenas noches a todos, desde luego lo que debería ser es prioritaria, y venimos de dos crisis importantes, COVID, guerra de Ucrania. Creo que es bueno que se nos entienda en este debate, sobre todo en economía, unos dirán que va todo fenomenal, otros dirán que va todo muy mal, al final como casi todo en la vida, la verdad está en el punto intermedio. Pues muy buenas noches, a mí me gustaría comenzar saludando a todos aquellos que están siguiendo este debate y que por tanto siguen con atención lo que está pasando aquí esta noche. Vayamos a la economía real, la realidad es que España está peor que hace cinco años, y el gobierno lo que nos dice es que la economía va como una moto, pero la realidad... Decía el señor Rufián que la verdad está en el término medio, no, la verdad está en la realidad. Y por mucho que la señora Gamarra, como el otro día el señor Feijó, utilice esa técnica del galope de Guis, de soltar una mentira tras otra mentira tras otra mentira tras otra mentira, sí. Por lo tanto esa técnica que la dejen de utilizar porque no cuela. Enseguida voy, no sé si por alguna alusión quiere contestar la señora Gamarra, después abro ya el baile. Le puedo contestar al señor López, yo no sé si a las mentiras a las que se refiere es por ejemplo a la que dijo el señor Sánchez, cuando dijo no haber congelado las pensiones y al día siguiente... Esa es otra mentira, esa es otra mentira. Gracias, buenas noches. Estoy escuchando mucho relato pero poco dato, se ve que no hay muchos economistas aquí hoy. La realidad es que España vive una crisis muy aguda desde el 2008. La realidad es que nuestros jóvenes llevan 15 años sin conocer un crecimiento sostenido, como tuvieron sus padres o como tuvieron sus abuelos. Yo quiero empezar en este caso recordando las 28 mujeres que han sido asesinadas a lo que llevamos de año y expresando también mi vergüenza por el hecho de que hoy aquí hayan partidos que niegan esta misma violencia. Estas elecciones van de dos modelos, de dos coaliciones en realidad. Partido Popular y Vox, con más recortes, con más desigualdad y con beneficios además. Gabo, buenas noches en primer lugar. Yo creo que lo mejor es responder a la pregunta que hacías para no perdernos en una sucesión de eslogans. ¿La economía va bien? Depende. Para algunos va muy bien. Si vemos los márgenes de beneficio empresarial que han obtenido las grandes empresas, y pienso en las eléctricas, pienso en los bancos, pienso en las grandes cadenas de distribución. Un rotativo vizcaíno que la gente opte en Vizcaya por acortar sus vacaciones. Lo hace porque no le queda más remedio. Igual que no es cierto...